Hola, para continuar con nuestro curso de Física 1, hoy presentamos la energía potencial elástica. Hoy presentaremos, energía potencial elástica, función de energía potencial elástica y análisis de la energía mecánica en un sistema masa-resorte. Motivación a la energía potencial elástica. La energía potencial elástica resulta al aplicar una fuerza sobre un objeto elástico, donde un objeto elástico se caracteriza por recuperar su forma original cuando la fuerza es removida. Mientras el objeto recupera su forma original, realiza un trabajo. Dentro de los objetos elásticos que podemos observar en la vida cotidiana, se encuentran las ligas de caucho utilizadas en prendas de vestir y en elementos deportivos. Los diversos tipos de resortes y láminas para los sistemas de amortiguamiento de vehículos, o los resortes empleados en instrumentos de medición, como los dinamómetros. El material elástico del que está hecha la pértiga en el salto con pértiga, entre muchos otros ejemplos. Función de energía potencial elástica. En el sistema masa-resorte de la figura, se observa un resorte de constante elástica K, atado a un bloque de masa M minúscula. La línea negra punteada representa la posición de equilibrio del resorte, en la cual no se encuentra ni estirado ni comprimido. La energía potencial elástica de un resorte es proporcional al cuadrado de la longitud de la elongación. Cuando el bloque se aleja de la posición de equilibrio una longitud X, el resorte almacena una cantidad de energía potencial dada por un medio de la constante elástica multiplicado por la longitud de la elongación X al cuadrado. Cabe resaltar que un resorte real solo puede ser estirado determinada longitud para que conserve su propiedad elástica, régimen elástico, y a partir de esta longitud, el resorte se deforma permanentemente, se encuentra en el régimen plástico. Energía en un sistema masa-resorte. Se tiene un sistema masa-resorte, donde la masa está representada por un bloque de masa M y un resorte ideal, que no disipe energía, con una constante de elasticidad K. Si el resorte está relajado y la masa se encuentra en reposo, la energía mecánica del sistema es cero. Cuando la masa es empujada hacia el resorte, éste se comprime. En el sistema se almacena energía en el resorte y se conoce como energía potencial elástica, mientras tanto el bloque se encuentra en reposo, no tiene energía cinética, por tanto, la energía total está almacenada en el resorte. Cuando el resorte libera su energía, la transfiere toda al bloque, tal que el bloque adquiere energía cinética de igual magnitud que la energía potencial inicial del resorte. En el proceso se transformó toda la energía elástica del resorte en energía cinética del bloque de masa M. Se asumió que el sistema no disipó energía. Hoy estudiamos. Se dio a conocer algunos ejemplos de aplicación de la energía potencial elástica en nuestra vida cotidiana, como en elementos deportivos, instrumentos de medición y sistemas de amortiguamiento, entre otros. Se mostró que la energía potencial elástica de un resorte es proporcional al cuadrado de la longitud de elongación del resorte. Se analizó la energía mecánica de un sistema masa-resorte y se mostró que la masa y el resorte intercambian o se transfieren energía. Muchas gracias.